Y bueno, estamos trabajando, planificando lo que son, primeramente, las obras de pavimentación dentro de lo que es el marco del plan de pavimentación por adhesión y contribución de mejoras de los diferentes vecinos frentistas. Eso lo vimos con un visto muy bueno porque se está llevando a cabo con total normalidad y es muy prometedor de cara a lo que es este año y el año 2021. Importantes obras se van a llevar a cabo. Eso es lo importante, digamos, en cuanto a planificación urbana y después los diferentes proyectos que se están trabajando en cuanto a agua potable, se está trabajando también en cuanto al mejoramiento de las diferentes calles con mejorado en ripio y bueno, también posteriormente se trabaja con el mejorado en ripio de los diferentes caminos rurales que también es parte fundamental del desarrollo de la zona. Un mensaje al Intendente, justamente, remarcando estas cantidades que se vienen llevando a cabo y las que se enfrentan este 2020. Sí, es muy valorable el discurso del Intendente porque, bueno, recalca lo que se ha hecho no solamente en la gestión en la que presidía Jorge Plasenzotti, sino también, bueno, la gestión en la que se va a trabajar y en la que va a estar presente Juan José. Por otra parte, también tenemos la responsabilidad política y como concejales y como vecinos también de esta localidad por muchos años, también de recordar y hacer hincapié, digamos, en lo que se ha hecho, por ejemplo, en una gestión que fue particularmente considerada nefacta porque hemos encontrado a principios del año 2015 todas las instituciones municipales en total deterioro. Entonces, creo que, bueno, es conveniente que la gente tome conciencia de eso y, bueno, los sancarlinos, como digo yo, de toda la vida sabemos perfectamente que fueron ocho años en el cual lo vivíamos a diario, el abandono no solamente del museo o del campus universitario, sino la faltante de cursos, la faltante de impulsos en la educación, la faltante de mantenimiento de obras cloacales y pluviales también. Por eso, bueno, hemos tenido muchos problemas de inundación también y en más que todos los barrios de la zona sur que estaban siempre, repito, en tal abandono y, bueno, con esta gestión se ha podido recuperar y lo hemos mostrado con hecho. Nosotros, desde el cuerpo legislativo, legilando con cada uno de los proyectos y dedicándonos a lo que es la administración de todas las obras que se están llevando adelante y, bueno, estamos muy contentos y felices porque podemos responder con obras, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bien, bueno, con Ceci como bloque, integrante del bloque del Partido Justicialista, la verdad siempre con mucha ansiedad e ilusión de que llegue la primera sesión de marzo, que es la apertura con el mensaje del Intendente, como para poder ya empezar, digamos, con el trabajo legislativo y la discusión dentro del cuerpo. Digo, y el debate, pero sano y bien entendido. Bueno, hoy, digamos, con apertura con un nuevo Intendente, que la comunidad lo ha elegido y lo ha dispuesto de esa manera y uno desde la oposición siempre con interés de proponer, de colaborar, digo, desde otro lugar y con la mirada de otros sancarlinos que quizás no piensan de la misma manera que quien hoy detente al oficialismo, pero bueno, con algunos de los reclamos que tenemos siempre, que sobre todo se nos planteó hoy, de que la oposición proponga, el tema es que la oposición puede proponer, pero el oficialismo también tiene que tener la humildad de escuchar y saber entender de que nadie las sabe todas. Y bueno, quizás un poco sí la, no sé si es la desilusión, pero lo sorpresivo es que el mensaje que dio el Intendente es creo que el mismo, idéntico al del año anterior o alguno anterior que dio el Intendente anterior. Y siempre como que falta un poquito eso de qué va a venir por delante. Me parece que es un déficit de los principales, de que bueno, nos queda, o al menos me queda a mí la incertidumbre de cuáles van a ser las políticas de Estado para este 2020, que tiene muchos desafíos y que la verdad es que, bueno, nos comentaron lo que nos vienen comentando durante los últimos años, pero no qué es lo que va a ocurrir de acá en adelante, más con un nuevo Intendente. ¿Qué te pareció el mensaje del Intendente? Reiterativo, si tengo que ser sincero, digamos, es lo mismo que decía el Intendente anterior, el tema es que ha cambiado el Intendente, y bueno, que se ha leído el mensaje que han dicho en los anteriores. Ya está, digo, más allá de eso y de que fue un mensaje leído que ya se ha dicho, guardo la ilusión, digamos, de que por delante, de cualquier forma, pueda empezar, digamos, a tener su propio sello, digamos, su propia identidad, digo, el Intendente y su equipo de gobierno, del cual, bueno, tampoco sabemos bien cómo quedó conformado, y sobre todo desde nuestro lado, en el Consejo Municipal, de que, bueno, la mirada que podamos tener, que no es nuestra, digo, es representativa de un montón de sancarlinos, pueda ser escuchada y receptada en el cuerpo, de que el Consejo pueda recuperar el lugar de discusión bien entendida y que pueda ser la caja de resonancia de las problemáticas de la sociedad. Hoy quizás no me voy con esa sensación, pero no dejo de tener expectativa y esperanza de que fuera así. La ciudad lo está pidiendo, no yo, digo, me parece que la política tiene que ver con eso y este año, puntualmente, con tantas dificultades sociales, económicas, que atraviesan a todas las familias en nuestro país, tiene que ser un año de muchos consensos. Nuestro desafío como bloque también es trabajar por eso, por la generación de consensos y avanzar, digo, en ese sentido. Como decíamos, un año con mucho trabajo, ¿en qué se va a apuntar principalmente? Bueno, nosotros siempre tratamos de acompañar a la comunidad en las diferentes necesidades y en todas las franjas, es decir, que no estamos posicionados para trabajar solamente para un sector. Nos preocupa y nos ocupa, como bien dijo Francisco, la realidad social que nos toca a todo el país y bueno, y que San Carlos no es ajeno, por eso, precisamente durante el mes de enero, incluso más allá de que hubo un paréntesis a nivel legislativo y febrero, nosotros continuamos trabajando a nivel local y acudiendo incluso a la provincia, donde ahora sí nos abren las puertas. Entonces tenemos que actuar como facilitador, como nexo, ya que acá no lo tenemos. Un poco respondiendo a algo que vos le preguntabas a Francisco sobre el mensaje del actual intendente, a que acaba de dar, sobre todo en una parte del mensaje, él manifestaba que hay muchas cosas pendientes del actual gobierno provincial, es decir, como ya atajándose que si no salen los expedientes o están paralizados, no es por culpa del gobierno local. Bueno, a ver, yo creo que nos tenemos que hacer responsables cada una de sus acciones y que gestionar es parte de cualquier político, ya sea desde el orden ejecutivo o en el caso nuestro como legisladores. Así que lo nuestro va a ser amplio, ya lo estamos haciendo, lo estamos demostrando, no somos demasiados personajes públicos, tenemos un perfil más bien bajo, a veces se nos critica por eso, pero bueno, creo que ahí está la diferencia y eso no significa que nosotros, digamos, pongamos palos en la rueda. Lo que pasa es que de pronto, frente a la presentación de muchos proyectos o querer acompañar pero con propuestas nuevas y teniendo las mayorías el oficialismo es casi imposible, pero creo que este año se vislumbran un muy buen horizonte al menos para el trabajo que nosotros estamos haciendo. La verdad que con la realidad social que nos toca vivir es importante tener una relación fluida con la provincia, ¿no? Siempre, siempre es importante tener una buena relación con la provincia y con la nación independientemente del color político, porque yo creo que ahí está la capacidad de un buen político, en que si todos tiramos para el mismo lado, que es para el pueblo y para las necesidades del pueblo, evidentemente esas diferencias que se generan no estarían. Entonces, hoy por hoy estamos posicionados, o sea, nosotros seguimos trabajando por lo mismo, porque nuestros ideales son exactamente los mismos y nadie los va a dar vuelta, y eso es lo bueno, porque trabajamos siempre tanto Francisco como yo con mucha libertad y convicciones. Bueno, obviamente hoy damos inicio a las sesiones, creo que con el discurso que ha dicho el Intendente, confirma por ahí lo que yo pensaba, que iba a ser un año muy complicado, muy difícil, termina de confirmar que, bueno, obviamente no vamos a tener apoyo del gobierno provincial, menos creo que a nivel nacional, pero bueno, vamos a tener que redoblar las fuerzas como para apoyar a nuestro Intendente y obviamente por el bien de todos los sancarlinos. Va a ser difícil trabajar con esto, ¿no? Creo que va a ser muy complicado trabajar con gobiernos provinciales y nacionales contrarios, pero bueno, como te dije, es doble la propuesta de trabajo a la que vamos a estar abocados. Importante también estar cerca del vecino. Sin ninguna duda, buenos días primero. La cercanía y el contacto permanente con los vecinos, como siempre digo, a veces no digo imposible, pero se hace difícil con todos y cada uno, pero siempre es importante, sobre todo en una ciudad chica como la nuestra, medianamente chica, poder tener el contacto directo y siempre tratar, sobre todo desde el Poder Legislativo, canalizar dudas, inquietudes que tengan los ciudadanos para así después poder transformarlas en algún proyecto, que pueda siempre servir para el bien común de la ciudad. Comparto, como dice Claudio, el tema de redoblar las fuerzas, no solamente por este contexto nacional y provincial, sino también porque estamos convencidos de acompañar siempre la gestión con el Intendente, en este caso Juan José Plasenzotti, y creo que tenemos las herramientas, la capacidad y sobre todo también la cantidad de concejales, porque hoy por hoy somos cuatro concejales acompañando la gestión, por dos elecciones consecutivas hemos podido tener la posibilidad gracias al voto de la gente, y sin dudas que a partir de la gestión, que el Intendente Jorge Plasenzotti, mandato cumplido, y hoy por hoy el Intendente Juan José Plasenzotti, las acciones que llevan a cabo en la ciudad, y yo siempre apoyo esta idea de que los hechos son sagrados. Uno puede hablar mucho, pero cuando hace, eso no tiene precio. ¿Qué es lo que plantea el vecino? ¿Dónde hay que intervenir principalmente este 2020? Mira, yo creo que vamos a esperar a ver qué pasa este 2020. Uno siempre está atento a nivel provincial, sobre todo que es el más cercano y también a nivel nacional. Creo que acá en la ciudad de San Carlos, no digo que vivimos en un mundo aparte, pero sí estamos bastante ocupados en todos los temas que requieran, ya sea desde la asistencia social, sobre todo con lo que refiere a las obras en la ciudad, como bien dijo el Intendente recién en su discurso, en cuanto al pavimento, todo siempre sirve para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En el mensaje del Intendente, la verdad que sí, remarcando las obras que se vienen llevando a cabo y las que se afrontarán este año también. Sí, sí, como siempre, ya históricamente lo ha demostrado, siempre apoyando y siempre tratando de seguir avanzando. Los hechos hablan mucho más que las palabras, como bien lo dijo el Intendente, y eso está a la vista de todos. Importante ser mayoría en el Consejo para también afrontar estas nuevas obras. Sí, es muy importante, como dijo la concejal hace instantes, agradecer al apoyo de la gente de la comunidad, porque en definitiva es la comunidad la que nos instala en este lugar y teniendo el Ejecutivo apoyando también a este bloque, se hace mucho más simple la tarea de poder apoyar a la comunidad.